Y empezamos con la fase 3, la de identidad de la marca. Una de las fases más divertidas, más entretenidas y con la que más rápidamente vemos resultados. En esta parte del curso aprenderemos a elegir un nombre para nuestra marca, veremos los diferentes tipos de nombres de marca que existen, aprenderemos también a crear un eslogan para nuestra marca y le daremos identidad y personalidad a nuestra marca. Y con todo esto sabremos diseñar nuestro logotipo y elegiremos unos buenos colores que le venga bien a nuestra marca. Así que empezamos con cómo elegir un buen nombre para nuestra marca. Y es que elegir el nombre de nuestra marca puede ser o lo más fácil del mundo o lo más complicado y tedioso de todo el proceso de creación de una marca. Para que nuestro nombre de marca sea un éxito debe cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar debe describir la identidad de la marca, es decir, debe vender los valores que tu marca posee de una manera sugerente. Por ejemplo, no te puedes llamar failboxes si eres una empresa de delivery que quiere ser organizada, sólida y solvente. En su lugar deberás buscar un nombre que sea acorde con esa filosofía de entrega rápida y segura. Por otro lado, deberás elegir también un nombre que sea claro. Evita confundir a las personas con un nombre que pueda recordar a servicios que no ofreces. Por ejemplo, no tiene sentido que si eres una empresa de catering te llames ClickIt porque el nombre Click recuerda a una empresa tecnológica y no a una empresa de catering o de comida. Por otro lado, elige también un nombre que sea corto, fácil de recordar y simple. Cada vez nuestro cerebro recuerda y retiene menos información. Por tanto, cuanto más corto y más fácil se lo pongamos, muchísimo mejor para que nuestro target se acuerde de nosotros. Pero es que si además a esto le añadimos que nuestro nombre tiene alguna palabra clave que ya le suena a nuestro cliente ideal, entonces se lo facilitaremos muchísimo más para que se acuerde de nosotros cuando quiera comprar alguno de nuestros productos o servicios. Por otro lado, nuestro nombre de marca debe ser fácil de pronunciar. Intenta evitar nombres que sean complicados, que ya suficiente tenemos con recordar David Hasselhoff y Arnold Schwarzenegger. Piensa también que tiene que ser un nombre actual y con proyección a futuro. Elige un nombre que represente unos valores actuales para tu target, pero que a la vez siga teniendo tirada y sentido dentro de unos 5 o 10 años aproximadamente. Por otro lado, si además tu intención es escalar tu negocio a nivel internacional, pues puede tener sentido que busques un nombre que sea fácil de pronunciar en diferentes idiomas. Por otro lado, además, intenta que tu nombre sea único. Crea un nombre que te diferencie por completo de tu competencia y de cualquier otra empresa, aunque no sea de tu mismo mercado. A la hora de buscar una marca en Google, el motor de búsqueda ofrece aquellos resultados que mejor posicionamiento tienen con respecto a la palabra escrita. Por ejemplo, si buscas el gel de baño Magno, te aparece Mango, la empresa de moda en primera opción, seguida de el brandy Magno de Osborne, Alejandro Magno y en última instancia la página web de Magno de Latoja. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto a la hora de diseñar y crear nuestro nombre para nuestra marca. Asimismo, piensa también en tu target. Piensa en el estilo que tiene tu público objetivo, su edad, cómo se comunica, qué intereses tiene. Tiene más sentido que te llames jolie eau de parfum si te diriges a un público selecto en lugar de llamarte eau sport. Por otro lado, además, tu nombre de marca debe tener sentido. Juega con diferentes palabras para crear una nueva o utiliza una palabra que tenga un significado relevante para tu target o para tus servicios. Y además también, en último lugar, piensa que tu nombre de marca debe ser simbólico. Si tu nombre de marca proporciona sentimientos positivos, es más posible que se quede en la mente de los consumidores. Por ejemplo, aquellas marcas que incorporan la palabra bio en su nombre, asocian ya su marca y sus productos con un valor de naturaleza y de salud. Y me diréis aquí en este punto, espera, 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 Juan, ¿tengo que poner todos estos requisitos en mi nombre de marca? No. Los nombres dan un sentido a nuestra marca, a nuestro entorno. A su alrededor, entendemos unas experiencias, unos valores y unos sentimientos. Y son parte de la primera impresión que le vamos a dar a nuestro público objetivo. No es necesario que cumpla todos los requisitos que hemos visto previamente, pero cuantos más cumpla, más favorecerá a que se quede en la mente de los consumidores. No obstante, el hecho de que no los tenga, no significa que no vaya a situarse en la mente de los consumidores. Y es que, a veces, una empresa puede tener un nombre largo y difícil de pronunciar, pero sí realiza buenas estrategias comunicativas, ofrece un valor de peso o está presente en la vida del consumidor durante un largo periodo de tiempo. Pues todo eso hace que se recuerde y que el consumidor lo tenga siempre presente y lo tenga en la mente. Por ejemplo, el caso de Jagermeister, la bebida espirituosa. Es un nombre muy difícil de pronunciar, es bastante largo. Y no obstante, la gente se acuerda de ellos cada vez que quieren tener una noche de desenfreno y de borrachera, básicamente, para que vamos a engañarnos, ¿no? Bueno, pues entonces, este es un caso y un claro ejemplo de que no tienes por qué cumplir con todos los requisitos, pero esto sí que es verdad que debe ir acompañado de otras estrategias para hacer que se acuerden de ti, ¿vale? Y con todo esto, ya sabes los requisitos que debe tener tu nombre de marca. Ahora solo hace falta que investigues un poquitín y pienses diferentes tipos de nombre de marca que le puedan venir bien a la tuya. ¡Gracias!